¡Suscríbete al canal! ¿Ya llevamos los objetos de los que vamos a comer y a tomar la salida para ir? Estamos en la central de incendios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, como veis, en la que tenemos diferentes equipos y un personal completo de personas que se dedican a la extensión de incendios. ¿Cómo lo hacemos? Cuando recibimos solicitudes de las comunidades autónomas para darles apoyo en los incendios en los que tienen necesidad, recibimos esa información telefónicamente o a través de correo electrónico en diferentes formularios, tomamos decisiones en función de diferentes criterios, fundamentalmente meteorología y riesgo de incendios, pero también valores en juego en el caso de los incendios, o incluso afección o no a poblaciones o patrimonios, bienes patrimoniales, y asignamos parte de los recursos de los que disponemos en el Ministerio, que son fundamentalmente hasta un total de cerca de 70 medios aéreos y en personal 500 personas que pueden trabajar sobre el terreno en la extensión de incendios forestales. Porque al final lo importante es tener información para poder asegurar. Bueno, no solo los drones, tenemos dos tipos de medios, mira, ahí tenemos un catálogo de los medios, en cualquier caso. Ese avión nos transmite en tiempo real imágenes en vídeo y en foto de los incendios, nos permite saber dónde están los puntos calientes del frente de llama o para poder asignar recursos, que no lo hacemos nosotros, porque las posibilidades de la comunidad autónoma, pero esa incorporación se la permitimos a ellos para que sean conocedores de cómo está la situación. El ordenamiento, la organización administrativa española dice que la prevención, la detección y la extinción de los incendios es responsabilidad de las comunidades autónomas. Pero, y ya son las responsables de ello, pero la Administración General del Estado, en este caso el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dispone de unos medios que sirven de apoyo y refuerzo a esas comunidades. Quiere decir que una comunidad autónoma en un momento determinado porque el incendio es un incendio de gran relevancia, de gran virulencia, de gran tamaño, o porque prevén que puede ser un incendio de ese tipo, o porque tiene dificultades para la extinción, o porque tiene muchos incendios y necesita y no puede hacerlo con sus medios, llama al Ministerio y el Ministerio acude con los medios que tiene. Bien entendido que una vez que el Ministerio envía un medio a la comunidad autónoma, pasa a estar, digamos, a las órdenes de la comunidad autónoma. En un incendio siempre hay lo que se llama el director técnico de extinción, es la persona que manda en el incendio. Solo es una persona, pertenece a la comunidad autónoma de turno y es el que decide lo que va, lo que viene, a dónde tienen que ir, etc. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, imagina, mandamos uno de esos medios que tenemos, llegan allí y una vez que llega es el director de extinción el que le manda. Nosotros lo controlamos desde aquí, sabemos que tiene tantas horas de vuelo, que tiene que hacer descansos o lo que sea, pero una vez que llega el incendio está a las órdenes del director de extinción. Gracias. 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 Gracias.